¡Suscríbete! 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 Ya no puedo más seguir así, sufriendo la pena que no se vení Ay, qué amor, ay, dolor, si se recuerdo que no se vení Ay, qué amor, ay, dolor, si se recuerdo que no se vení Ay, qué amor, ay, dolor, si se recuerdo que no se vení Ay, qué amor, ay, dolor, si se recuerdo que no se vení Ay, qué amor, ay, dolor, si se recuerdo que no se vení Vamos a continuar con una próxima oportunidad Muchísimemente gracias Y que viva la solidaridad a la hermosa Que nos puedan salir de su comunidad Y a ver, que se escuche, ¿verdad? Eso, todo